La Ley 1527 de 2012, modificada por la Ley 1902 de 2018, establece el marco general para las operaciones de libranza o descuento directo. A través de este mecanismo, las personas pueden acceder a financiamiento descontando el pago de la cuota respectiva de su salario. Estas normas regulan la comercialización de cartera derivada de estas operaciones de libranzas, la cual, desde el 2018, solo puede realizarse por intermedio de patrimonios autónomos o fondos de inversión colectiva cuando la sociedad operadora no es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Recientemente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1008 de 2020, incorporado en el Decreto 1074 de 2015, en el que se reglamentaron algunos aspectos de la Ley 1902 de 2018. En el decreto se regulan aspectos relacionados con la inscripción en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, Runeol, de operadores de libranza y de operaciones de compra, venta y gravámenes sobre los derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, realizados por operadores no vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como su interoperabilidad con el Registro de Garantías Mobiliarias. Adicionalmente, se introdujeron medidas de protección para los compradores de cartera otorgada bajo la modalidad de libranzas. Es preciso recordar que la realización de operaciones de venta de cartera de libranza sin el cumplimiento de los requisitos legales dará lugar a la intervención por captación ilegal de recursos del público, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4334 de 2008. Los invitamos a consultar las normas antes mencionadas donde podrán conocer el régimen legal aplicable a los créditos por libranza, a las entidades operadores de libranzas y a la comercialización de dicha cartera, lo cual resulta de gran relevancia para el conocimiento de los derechos y obligaciones de los participantes en las operaciones. Gracias por ver el video.